Están ricos los tacos No, tú comete eso Tú comete eso y yo me como lo que quedó aquí Sí, las sobras Ya, ya está apagada Está apagada, ya está apagada Ay Paco se la va a llevar Ese es mi camarógrafo Que se va a llevar la coca, vente, vente Se la va a ir tomando Pero, ay el no Ay el cubrebocas Podemos hacer un rinconcito de amor Y darnos un poquito de agasajamiento Y así bien padre Gote agüitas Vamos a hacerlo Pero ir aquí, en el graffiti Así la, así la, como que Venemos caminando y son novias ¿No? ¿Se quieren mucho como amigas o son hermanas? Somos hermanas Ay que bueno Mira, nosotros también somos hermanos Güey, no mames O sea, ¿cómo es posible? Arrecholamos Que no te importa Que no te importa lo que digas No, no me importa Preso si no quiero ir ¿Mande? Preso no, todavía no Yo ya soy el mayor, ¿verdad? No me importa No te importa No me importa que Que la gente se nos quede viendo Y que nos critiquen Y nos murmuren Que digan lo que digan Que hagan lo que hagan Como quiera Que hablen Tú sabes bien que yo te quiero a ti Solo a mí Me lo juras Me he topado con otros huercos Pero como tú A nadie Diferente Diferente Sencillo Guapo Atractivo Con dinero Y muy, muy Y contigo Y conmigo Y muy atractivo Y te vale verga que nos miren juntos No tenemos que ocultar nuestro amor Nuestro amor Vamos a seguir caminando Oye Y luego Si ahorita en el hotel Nos metemos a bañar Yo traigo Yo traigo un calzoncillo Así bien padre Bien bonito Te agüitas Vamos a bañarnos Pero sin 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 calzón Sin nada No, no Si con calzón Porque las jotas malcogidas Ya ves como son Se asustan Y piensan que ya han visto Lo mejor de mí Mira que bonito Este edificio ¿Cómo se llama este edificio? ¿Alguien sabe cómo se llama este edificio? El edificio París Está hermosísimo Y como que tiene la continuación allá ¿Verdad que sí? Como ¿Cuántos años tendrá Esta Este Este lugar El centro histórico De la Ciudad de México? Yo no sé No sé ¿Qué te va? Ay comadres Estoy feliz Porque me quiere Por fin encontré El amor de mi vida Aquí Bendito a Dios Que lo encontraste No Él no me ha engañado Jamás me ha engañado Sí, yo lo vi Lo vi con otra No es cierto Cuando me viste No es cierto No, no Pero bien Bien intrigante con ella Yo te vi Le decías Mi amor te amo Y ella no era ¿Ya ven? La una sí lo ama Sí o no Sí lo ama Pero con quién anda Dile Pero con quién anda ahorita ¿Con quién anda? La otra Otra tiene que andar con Susana Con Susana a distancia Miren Lo que hago con Susana a distancia Nomás de adrede Para que se les quite Más, más Ay no, más, más No Más Ay no digas más, más Porque allá donde vivo yo Hay una tienda que se llama así Más, más Ya casi llegamos al Zócalo ¿Verdad que sí? No, sí Ay no, ojalá que Levanten así Aunque le duele el camarón ¿Por qué no? Todo se puede ¿Verdad que sí? Todo se puede Gracias No, vamos a atravesarnos Así que no nos importe Aquí, aquí Ya nos dieron el pase Ay, el de la bicicleta A ver si no frena Fíjense que Las taxibicletas ¿O cómo se llaman? Los taxibicletas Creo que va en uno ¿Verdad que sí va en uno? El, 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 el liso Bueno, fíjense que los taxibicletas Es que quiero, quiero perderme contigo No sé, en alguna parte No, y tienen las manos bien mamalonas Fíjate que miré la foto esa que me, que me mandaste Terminas hermosísimo ¿Te gusta mucho tomarte fotos? Sí, de eso trabajo Porque eres modelo, ¿verdad que sí? Sí Eres modelo y Imagínate la lana que me hubiera salido Si no hubiera sido mi novio Que anduvieras aquí conmigo Bueno, seríamos un, un imperio los dos, ¿no? Pero, podemos, podemos Construirlo Hola, ¿cómo están? Aquí andamos Aquí andamos a todo lo que da en el DF Cagando el palo Y triunfando por lo alto Gracias Ya ven, como no necesito un puto saco rojo Para triunfar y para que la gente me reconozca Chescotas, malcogidas ¿Cómo están? Vente A ver la foto Con mi novio A ver, dándale Una, dos, tres Qué guapo ¿Me etiquetas en mis redes sociales oficiales, eh? Sí, claro que sí Porque ya ves tanta jota malcogida Muchas gracias Quiero mandar un saludo hasta los cabos a Lucas Hasta los cabos Claro que sí, mijo A ver, mira Qué bonito Mijo, ¿tienes la cámara? Límpiala, límpiala Ahorita me lo estamos a ver Vente Ahí voy, ahí voy Ok, muchas No, no puedo decirle así Se enojan las malcogidas Bueno, di, yo soy la mamá Yo soy la mamá Puñetoncito La señora dijo, eh Es que luego ya ves cómo son A ver Ay, no, qué feo caso Ay, no, qué feo caso Puñetón Puñetón Bueno, seguimos caminando Muchas gracias Claro que no cobro O ni que fuera artista ¿Mande? Sí, claro que sí Este, Dios los bendiga Y que se cuiden del COVID Sí, aquí andamos cuidándonos Pero pues andamos Criando contenido Y trabajando Muchas gracias, señora Aquí andamos, eh Que Dios lo bendiga Y usted también cuídese Porque si cubre bocas No lo cubre nada Hola ¿Puedo tomar una? Ok, sí, sí Es que Ahorita, yo digo que si nos acercamos más allá Vamos a valer verga ¿Verdad que sí? Que pida en el Zócalo Allá de qué lado El Uber, Paco ¿Mande? Sí, claro que sí Un videíto Hola Puñetón Saludos Ahí está, gracias ¿Qué onda? Aquí andamos ¿Verdad que sí? El Loi Valió verga Aquí andamos Aquí andamos Ay, hermana Fíjense que esto es algo clásico Aquí en la Ciudad de México ¿Cuántos años tienes haciendo esto, mi hijo? Yo aquí Como 50 años 50 años Toda una vida Es impresionante Oigan Ok, gracias Gracias, mi hijo Que Dios te bendiga Aquí andamos Aquí andamos Es impresionante El cariño de la gente De la Ciudad de México Y fíjense Que a veces hasta me da miedo Porque como no traemos así Nadie de seguridad ni nada Pero ¿Para eso traje? A Elio A Elio Mi novio A todo lo que da Hoy es Elio El Loi El Loi El Loi es de cariño El Loi El Loi es de cariño El Loi, el mañana Y el siempre Ay Y aquí están todos Ellos ¿Ellos qué son? ¿A quién están cuidando? Oigan, mija ¿A quién están cuidando ustedes? Va a haber bronca ¿Va a haber bronca? Si va a haber putazos Díganme Para salir corriendo Es que uno nunca sabe Uno nunca sabe aquí Lo que va a pasar Ay, creo que Muchas gracias Jonathan Porque viene cubriendo Ya vamos a llegar al Zócalo Y ahí terminamos nuestro video ¿Va que sí? ¿Crees que...? Oye, si hay Las muchachas que están aquí Son policías Están guapísimas Guapísimas y muy propias Yo quiero pedirles Que por favor A la gente que mire este video Que les Que les den su respeto Porque ellos solamente Hacen su trabajo Y vienen para Para cuidar el orden Para cuidar el orden Y son personas de respeto Que merecen Toda nuestra admiración Porque bien que se chingan Y además les pagan bien poquito Y no les dan Ni prestaciones Ni nada Pero aún así Se la rifan por nosotros Son personas muy 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 importantes En nuestro país La policía ¿Sí o no? La policía es lo mejor Que puede haber En nuestro país Ya vamos a llegar al Zócalo Hermanas Ay no, que padre Y al lado tuyo Ahí está la catedral Ponte los lentes Nada más de adrede Nada más de adrede Ponte los lentes Esta es la catedral ¿Qué es la catedral? ¿La basílica? No No, catedral Ay Yo dije ya vamos a Ahí ya ves que tiembla bien feo Zócalo Central México City Ay no, que feo caso Aquí si va a haber un putazo de gente Fíjate Yo arriesgando mi salud Eloy Tú la tuya Para crear contenido Para mi canal Para que otras Jotas mal cogidas Se roben mis videos Las perras Por eso les pido Los invito Amigos Que son mis fans Que sigan reportando Esas páginas De que Pamela Chu fans Que se están robando Mi contenido Y es un pinche Joto Que me decía Voy a hacer una página De fans Pamela Espero no te moleste Y robándose todo mi contenido Ay no, que feo caso Aquí andan unos apaches O como se les llaman ellos Míralo Ay que Que nos den una Una toma así Que se mide todo esto Como ves Así, así, así Bien padre Tú y yo abrazados Hola Tú y yo en el amor Tú y yo en el soñar Tú y yo amar noar Anochecer Tú y yo en el ¿Ya la oíste la canción? Tú y yo en el soñar No, pues no te la vas a saber Porque es una canción de Alexa Ella la cantaba en los años En mil novecientos Noventa y siete Y yo la saqué como en rock En otra versión Ok Ya ves que nunca falta La mal cogida Que dice que Está mejor en la versión de Alexa Pues claro Puñetón, claro Las limpias Las limpias hay Ay Eloy Que me den una limpia Contra tanta Pero nos van a cobrar Aquí están haciendo las limpias Pero vamos a preguntarle a la señora ¿A quién me puede dar una pequeña entrevista Sin darle cuadro? Nada más que se oiga la pura voz Tú, tú comadre Nada más ¿Qué es lo que pasa? ¿Aquí te van a salir? No, no, no Para allá La cámara para allá Dime Aquí son las limpias ¿Para qué comadre? ¿Para traer la buena suerte La abundancia? La buena suerte Y la abundancia Y la abundancia Y todo También las malas vibras Y todo ¿Se te quitan las malas vibras? Sí Ay no, qué padre ¿Y cuánto cobran? Pues ahora sí Lo que uno guste Lo que uno gusta dar Ok Ok, está bueno Vamos a darle para acá Fíjense Que aquí viene la gente A hacerse limpias Y es lo que uno quiera dar Es algo muy importante Porque estas personas Te quitan las malas vibras Te quitan Te dan la abundancia Y son personas Que tienen años Haciendo esto Para si tú tienes La oportunidad De venir a la Ciudad de México Ven y date una limpia Aquí te van a quitar Todas las malas vibras Y no te van a cobrar caro ¿Por qué? Porque te van a cobrar Fíjate Lo es muy importante Porque existe la envidia ¿Sí o no? Claro que siempre existe la envidia La envidia existe Existe la envidia Y estas personas Tienen años aquí Te quitan las malas vibras Te quitan todo Ya nos quería correr una señora Pero no vinimos a hacer conflictos Ni mucho menos Al contrario Vinimos a apoyar Toda esta gente vive de esto Hace esto Y yo La mera verdad Si creo en la mala vibra Creo en la gente Que te tira mala leche Lo sé Lo vivo todos los días Y yo imagino que tú también Eloy Así es Pero pues uno vive Con la voluntad de Dios Y uno vive con Con todas las ganas De ¿Qué es esto? Esta es la iglesia Esta es la iglesia de qué? La catedral La catedral Ya vinieron por nosotros No No Y estos son los famosos Tour que te dan Vea que sí Eloy Estos son los tours que te pasean por la ciudad Te pasean Está Creo que la cámara tapa Son unos autobuses Y te suben Y te pasean por toda la ciudad Aquí Por todo el centro histórico De la ciudad de México Eloy Cuando me conociste ¿Qué fue lo que más Que te gustó de mí? Dime Tu actitud Actitud Sí, tu actitud Me gustó más ¿A Hermande? Te tienes mucha envidia a ti Ay, por favor Soy emprendedora Soy emprendedora Y soy El don de mando El don de dirigir gente El don de mover grupos ¿En serio? Así eres ¿En serio? Sí, tú has dado todo a cambio de nada Y como has dado todo a cambio de nada Por eso te envidian mucho Y estás diciendo la verdad Y sin conocerme Tengo el mal de ojo ¿Tengo el mal de ojo? Sí Se caracteriza cuando una persona Tiene la vista fuerte Dame una limpia Dame una limpia Eloy, 20 Si nos puedes hacer una limpia doble Eloy, 20 Para que nos den una limpia bien padre No, aquí Tú ves diciendo Yo te voy poniendo el micrófono Nos van a hacer una limpia Totalmente aquí Ok De frente Pero es que queremos ser novios para siempre ¿Nos podemos? Amárrense Ay, Eloy Si nos amarran Si nos amarran de verdad No, pues no importa No importa Yo te mantengo 10 deseos Pide 10 deseos Que Dios te bendiga Que tengas mucho éxito Todos Que siempre estés cerca de los tuyos De la gente que tú quieres Y que si un día encuentras el amor Que te quiera Que te quiera de verdad Que te quiera de verdad Y que no importa quién se atraviese en su camino Que siempre le seas fiel A una amistad Y que sigas igual de wow Y guapo siempre Porque te lo mereces Porque eres un chavo Que has dejado tu familia Lo que tú has querido Por venir a perseguir un sueño Así es Y estás en el camino Eso es lo que te deseo yo Amén Tú ahora, tú a mí Ahora yo te deseo a ti Que consigas Mucha salud Porque sin la salud nada Muchas bendiciones en tu camino Mucho éxito Que te acompañe siempre Dios En todo lo que hagas En todos tus emprendimientos Y que te alejes de todo el mal Que existe en este mundo Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Bueno, mientras Miren Aprovechando Aprovechando Pero la verga parada Ay, no Y si voy a los Vamos con ustedes Vamos De una vez Y lo sacamos de adrede ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Sí? Cinco minutos Vamos No más de adrede Para que se mueran de envidia Ay, yo que sentí que me retumbó el culo Sentí que me retumbó el culo Échemelo en el culo Échemela ahí en el culo Ay, no Porque traje esta camiseta negra Ya Ya No va a funcionar esta brujería Ya la caí Ya la caí No hay piso No hay piso Le aplicas la lección a él Y él aquí Ya no tiene, ok Échaselo Ya sabes dónde Échamela aquí en la panocha Échase A espadazos no hay embarazos Eso Están limpias No están impuestos Ustedes a ver Pero ni modo Ni modo Ay, dame Dicen que en estas limpias Está válido darle unos frentones En la frente con el ombligo Sí se puede Unos ombligazos Ay, ¿esto qué es? Polvo de la abundancia Para que haya amor Mira, fíjese Chequese en cámara Me tocó una verguilla chiquilla Miren, mira Sí o no Dobladilla y con la cabecilla Como la del hoy Ay, no sé Si me lo voy a echar así Todo así Échatelo, échatelo el hoy Todo, donde ya sabes dónde Bueno, ¿y cómo te llamas? Aquí me dicen el poderoso El poderoso Bueno, él es el poderoso ¿Y cuánto cobras por esto? O es también lo que te quieren Doscientos por persona Ya mamamos Aquí nos dijeron Miren Nos dijeron Les canto una canción para sacar Sí, les Vamos a sacar Espérame Porque es que no ¿Cuánto traemos? Dame Dame lo que traemos Es que nos dijeron Nos dijeron que Que Espérame, ahorita te junto Lo demás, sí ¿Cuál es canto? ¿De Gloria Trevi? Ay, pues Dime tú cuál De las viejitas Porque son las que me sé Y tú bailas Y te quitas la camiseta ¿La de me vale verga? Yo soy maricona Bien de barrio Y a nadie tengo miedo Hago de mi vida Lo que quiero Porque a nadie Nada debo Y tú Que siempre me envidias Y que hablas mal de mí Tengo que decirte Que tu vida Es muy triste Estás culebra Tú no me importas A mí Me vale verga Todo lo que digas Puñetón Me vale verga Estas pirujas Del montón Me valen verga Yo quiero vivir Mi vida así Feliz Así Me vale verga Fuerte el aplauso Cooperacha Ay, dame algo Para que la cooperacha Ay Cooperacha Cooperacha Para sacar Para la limpia Eloy Que se quite la camiseta Eloy Digan, digan Que se quite la camiseta Eloy Que se la quite Que se la quite Eloy A ver, yo se la quito Ve pasándolo Para que nos den Bueno, yo ahorita Ay, Eloy Esquilo Si nos Nos van a cargar el palo aquí Que no nos importe Que no nos importe Ay, no es cierto No importa Yo vendo a mi novio Así para que nos estén dando Muchas gracias Gracias por su cooperacha Chavos Porque si no No sé cómo le voy a hacer Para pagarle Al brujo mayor Ay Ay, no es cierto Es que a mí me dijeron Eloy Está grabado Nos dijeron que nomás Nos iban a cobrar Lo que uno quisiera Dije, pues unos 200 pesos Está bien Y aparte, pues Ay, no Qué feo caso Mijo, lo que se junte No seas así Lo que se junte Como quieran Eso te la chupo Aquí también Ok, ¿dónde está el caracol? Ya A ver, ya Aquí está A ver ¿Quién quiere? Ya Mijo Ay Tú sí nos diste bastante Muchas gracias En verdad No te puedo abrazar Porque está mi novio Pero Pero después sí Ya, ya dieron ustedes ¿Verdad? Ya dieron todos Ya dieron ¿Quién faltó? Ya empezaron a echar billetes ¿Quién más falta? Claro que sí Claro que sí Claro que sí Échale, échale Dos pesos valen más que todo Ay, no Qué feo caso Puñetón Puñetón Me vale verga Puñetones Bueno, pues aquí estamos En la Ciudad de México Y esto es parte Parte del ambiente De lo que se está viviendo Aquí en la Ciudad de México Y pues ya nos vamos Ya nos vamos Porque muchas gracias A todos En verdad, gracias Creo que ellos Se van a ir para acá Los dos Así, mi padre Y yo A lo mejor igual Y lo tomé a juego Pero Es Claro que sí Sobre el mijo Rapidito Ay, perdón Una, dos, tres Es que ya hubieras tenido El celular preparado Muchísimas gracias Pamela Chup En Instagram Ay, pero es que Acuérdate Hay tanta jota Que se hace pasar por mí Vayan a mis videos De YouTube Y ahí están mis redes Sí Ok, gracias Ya vamos Ya vamos Sí Ok Ok Córtale y le sigues Si quieres Ok Mira Mi chula Ok, ahí está Nos vemos Bye Eloy, vente Ya te vi de chiflada Ay, no Qué feo caso Con mi novio Ahí está No, te quiero de chiflado Con ninguna señora Ey, ellas son las que pagan Una lana Bueno, ¿cuánto le quitaste? ¿Cuánto le quitaste? No le quité nada Para la próxima Bueno, en esta tercera parte En esta tercera parte Aquí en la Ciudad de México Continuamos con mi amigo Eloy Ya, ya vieron la primera Y la segunda parte De media hora Fíjate, ya tenemos una hora Una hora Una hora Pero ahora vamos a ir A ver lo que es el Zócalo Vamos a darle una vuelta Y ahí vamos a terminar Este video va a ser más corto Porque ya los tengo bien Hasta la verga ¿Sí o no? Pero la gente de aquí de México Es muy, muy, muy importante Decirlo ¿Va que sí? Es muy buena gente Es muy buena gente ¿Te has topado tú con gente mala? No, de México Sí, claro que sí Claro que sí Pero ya estuvieras Con el celular Y me alcanzas Y ahorita no la tomamos Porque seguimos aquí bien padre Y la gente viene a darse las limpias Porque se quitan Árfone, álfone, 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 álfone ¡Gracias!